¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Danco comentando este Resident Evil 8, parte 3, ya descubrimos aquí al mercader que nos va a vender ciertas cosas que nos pueden ser bastante útiles, como bala, medicamentos, ganzúas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser continuar nuestro camino. Esta es la entrada hacia el castillo de Kiesku. Vamos a ver. 5 de enero, Redeni, entrega de un varón y tres hembras. 28 de enero, madre de Miranda, reunión con la señora Dimitriesku. 1 de febrero, duque, reunión de negocios. Vale, esto parece ser la agenda. Tenemos dos caminos. Bueno, parece que tenemos uno solo porque esto no tiene pinta de que vaya a funcionar. Ya me lo temía. Tengo ya muchos Resident Evil a mis espaldas. Y entonces, a ver el cuadro este. La ambientación, la verdad, que está bastante bien. Bueno, vamos a continuar. Nada, por aquí... Esto... ¿Estaba claro? ¿Estaba claro? ¿Tenemos mapas de aquí? Sí. Vale. Joder, pues es bastante grande el castillo. 2, munición de escopeta. Esta paseja me recuerda bastante a la de la BSM-4. Por aquí... Cuadros... ¡Ojo! Esto... Cerrado también... Entonces, supongo que habrá que ir por aquí por ahora. Está todo cerrado aquí. ¿Qué? 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 A ver, ¿qué pone? El máscara, la cegadora, luz... Ah, tiene poder. ¿Buscas a Rose? Joder, pero dejadle para por ahí, hombre. Me cago en la hostia, le van a terminar. Madre, te traigo una fresa fresca. Sois tan amables, hijas mías. Vale, solo es hija de la de mi triste. Veamos al caballero. Vaya, vaya, Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano. Veamos qué tienes de especial. Sí, madre. Joder. Joder. Se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas. Colgadlo. Esperad. Pobre hombre, pobre hija. Cuidado con lo que deseo. La que se está llevando. Sois malas, eh. Y ahora que hago yo, ¿no? Y ahora que hago yo, ¿no? Dios. ¡Putas brujas locas! ¡Putas brujas locas! ¡Putas brujas locas! Copa Crimea. Esto... Para vender seguramente. Al mercado del doporoto. Y ahora... Y vamos a salir porque yo creo que ya no hay más objetos. A ver... La ganzúa, la ganzúa... De un solo uso. Malo. Esperemos que haya dado en condiciones. Bueno. Vale. Cambiaría siempre una ganzúa por cuatro grandes copitas, la verdad. La vajilla de los domingos. Y... Eh... Está cerrado por dentro. Vale. Aquí entonces. Creo yo que no me dejo nada. Seguramente me deja algún objeto. Pero... Bueno. Hemos venido a jugar. Esto tiene pinta de ser... Como... Un... Sótano. Ahora el mapa. Aposentos. Vale. Vamos por aquí. Y... Iremos a parar el salón. Vale. Vale. Anillo del ojo maldito. Anillo del ojo maldito. Aquí mismo para hacerme el tonto. Siempre viene bien. Y esto... Eh... A ver... Vamos a seguir investigando lo que hay aquí en esta puerta, si vamos a dejar abrirla, claro, sí. Vale. Podemos saber lo que hay que hacer ahí, las esculturas están cansadas por ahí. ¡Uff! Pues sí, había niños allí. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. El ángel del placer contempla el arte que se oculta tras una puerta dorada. El ángel de la tristeza llora en solitario, en un lugar profundo y oscuro. El ángel de la felicidad contempla su rostro, palabras de la salud de Dios. El ángel de la furia mira hacia abajo, desde las alturas contra R. Vale, no entiendo absolutamente nada. 2, 4, 5, 8 huevos ahí. Realmente no sé para qué es. No tengo ni la más remuta idea. Un bala de pistola. ¿Qué es esto de aquí? Un bala de pistola. ¿Qué es esto de aquí? Un bala de pistola. A ver, aquí la puerta, a ver si se puede abrir. Una cerrada por dentro. La habitación del vino. Fluido químico, vale. Aquí hay una nota. Las técnicas de vitinicultura del castillo de Dimitri Scudata en el siglo XV, mucho antes de que los habitantes actuales se ocuparan el lugar. Arcina usa una técnica legendaria y bastante peculiar para etiquetar la intención del sabor y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Viginis. Sangre de Virgen, supongo. ¿Qué significa? Sangre de Virgen, supongo. ¿Qué significa? Sangre de Virgen. Arcina la guarda en una botella decorada con trincadas flores plateadas. Y esto de aquí. Muchos huecos veo ya aquí y tengo poca hostia. Una botella especial adornada con flores. Vamos a buscar a la botella y de todos los objetos que hay que encontrar para exponer las esculturas aquellas. Me alegro de esa pintura. Absurden. Vale. Dale. Exacto. ¡No! a ver esto primero y no sé si el anillo irá aquí a lo mejor no, no va aquí igual tiene que iría aquí el anillo ah, claro, claro ahí, eso sí entonces ahora sí lo podemos poner ojo, el ojo rojo vale ahora no lo prefiero la verdad hay que escapar, ¿no? ya no aguanto más uff, pues está complicada la cosa 9 de junio de 1958 hoy ha sido mi primer día de trabajo en el castillo qué sorpresa me llevé a ver qué lugar está gobernado por mujeres nuestras señoras y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos que no mordían lo decían de una forma un tanto peculiar el 28 de junio de 1952 han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Danina le cortó la cara con un cuchillo oigo ayudas por la noche como si pulgaran fantasmas por los pasillos quiero irme a casa 8 de julio de 1998 no sé qué debo hacer la señorita se quejaban del calor durante la cena así que abrí la ventana solo un poco cierrala cierrala de inmediato me irritaron a lo mismo me temo que van a llevarme a sol nunca más se sabrá de mí no sé qué hacer el frío supongo o el sol o lo que haya no les ha gustado porque si dicen que cerraron la ventana y no les ha gustado vale, pues ahí tenemos una pista que no hay ahí está la de mi fresco sí pero vale joder pues si me estoy encontrando yo munición de pistola ¿eh? sí 86 vamos de pistola madre del señor escopeta bueno me voy a cargar la escopeta escopeta 14 no está nada va a ser un USB ni pioja 260 pesetas y esto sala de guerra pero no pasa nada donde se pasa aquí ah, sí, sí claro claro hecho de de suerte, ¿sabes? esto también habrá que hacer no sé ni cómo lo he hecho pero oye bueno acá fíjame un momento aquí esto o mejor no se parece candidata candidata Serina Micaela Lois Ingrid Descartes Dóndora Greta Nadine Camelia Bianca Melina Astrid Yudmila Rosalinda Lina Estefana Gabriela eh, vale Los descartes nos podemos imaginar lo que ha pasado con ellas Irina Apetito voraz Micaela Apetito voraz Luis Apetito voraz Ingrid Inestable Demasiado lúcida A veces Parece que han estado Haciendo experimentos Por algo Que vaya Madra Que hay por ahí Que hay por ahí Que también Donde nos hemos metido De las aves Más pesetas Aquí Hay aquí Más chatarra Más chatarra No, frutos de metal Pero Los frutos de metal Que sirven Para Para mejorar A lo mejor Si, si Para mejorar Las armas Seguramente Aunque por aquí No me aparece Aquí todos los pagadores Que están colocados Eh, me da a mí Que va a haber Bastante cena Un soit Ah, no me voy Sonho Con infectado Yo Uno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pone la escopetita... Ahí está... Esta asi pica, eh... ¡Puyo pegatela! Vale, pues nos hemos cargado una hija... Genial... Si tienen aquí carne, carne de humano seguramente, la botella, la botella. Y qué sangre, vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lemi, compensador de reforceso. Vale. 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 Y voy a cargar la escopeta. Y vamos a seguir, voy a ver dónde estaba la botella y la voy a introducir. Anda, mira. Un ángel de madera. Un ángel esculpido en madera con nitallo valioso. Esto supongo que serán todo cosas para vender. Para ganarme unos dinerillos con el colegio. No me acuerdo dónde era la botella. A ver. Eh, llave por patio. Puerta del caballo. Bajo. Vale. 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 Voy a buscarla. Vamos a probar aquí con esta, no sé si es aquí. O aquí. Aquí tenemos las dos puertas que están bloqueadas. O será una o será otra. Vamos a probar aquí con esta. con esta. Pues en esta. con esta. Pues se me va a parar yo en esta va la botella arriba 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 no lleno de carlíbar necesito mirar mucho Vale, faltan cosas que voy aquí por los cubrimos. Seguro que estará por aquí el cozo nuevo. Ya voy a ver arriba, a ver si está arriba. Creo que aquí yo no puedo hacer, ¿verdad? No. Esto sí. Me gusta hacer un del vino. Por fin. Por fin. Aquí está la llave del patio. Aquí está la llave del patio. Ya, ya está la llave del patio. No hay llave del patio. No me jodas. Por aquí vamos a dejar la parte 3, que ha estado bastante entretenida, la verdad. El juego por ahora no te deja ningún YouTube de descanso, ya sabéis, si os ha gustado, tenéis que hacer nada más que darle like, comentar y suscribirse. Adiós.